El Iluminados Records Se ve en la cara, sabes que hay pobreza La vida avanza, si no trabajas no hay nada Si no eres hombre, es porque no eres de aquello siempre veré Lo que tu no ves, porque estoy de pie, nunca miro a quien Todo lo que hago no es valor Esos palabras que me hicieron hombre Yeah, adegob, straight, machete El Iluminados Records Yeah, voy a avanzar con BN mi gente Voy a hacer que el rap de EG esté potente Que vaya avanzando y en África esté delante Que pueda cubrir el aguacate de mi amante Que pueda comprar un reloj con un diamante Invierto mi tiempo, dinero, amor al arte De hecho canto realidades, él te miente Si quieres ganar, voy, debes dar Si quieres comer, voy, debes sudar Si no eres fuerte entre los hombres, vete a mamar Lucha por tu vida D-Boy, forma tu hogar Vive la realidad y deja, deja de soñar Sé que la música ni G, no da BG Pero voy a luchar pa' que el futuro hagi BG Como que me llamo MC, Chiqui G El mundo tiene buen color cuando me vives Con un millón cada mes Con Chichita, tu al revés Yo siempre veré lo que tú no ves Porque estoy de pie Nunca miro a querer I'm looking before Todo lo que hago no es valer I'm looking before Son palabras que me hicieron nombre La vida es dura Nada se ajusta Depende de ti Tengo un camino Tengo un sueño Que quiero seguir En la vida hay barreras Que hacen que pierdas Si es que frena La voluntad es propia La lucha aunque hay fronteras No hay donde ni cuando Para que sepas que el tiempo se va Siga derrochando Todo el sudor porque te hará lograr Luchar, lograr Es lo que puedes sentir Mirar, que será Todo lo que hagas por ti Bebé El mundo tiene buen color cuando me vives Con un millón cada mes Con Chichita, tu al revés Yo siempre veré lo que tú no ves Porque estoy de pie Nunca miré a quien De gran looking before Todo lo que hago no es valer Yo siempre veré lo que tú no ves Porque estoy de pie Nunca miré a quien De gran looking before Todo lo que hago no es valer De gran looking before Sus palabras que me hicieron Hombre Y luego mi país dice que soy un terrorista Cuando no entienden lo que hay dentro de mi mente Es así El guineano nunca quiere invertir por lo nacional Para por lo internacional Se les olvida que antes que lo internacional Se vuelva internacional, era nacional Algún día lo entenderéis Hacéis que no esté en paz conmigo mismo Así es que sienta que lo que hago No es lo que tengo que hacer No es lo que hacer No es lo que hacer